Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo YouTube y en toda la internet que te orienta, que te informa para que comiences a jugar con criterio, con inteligencia y no malgaste tu dinero. Mi gente, números por loterías que más han salido un sábado y los que nunca han salido y cuántas veces ha salido un número un sábado por lotería lo va a saber ahora en este instante por el único canal de estadísticas de números de loterías y comenzamos. Miren, para aquellos que nos sintonizan al canal por primera vez vamos a explicarles con un ejemplo. Miren, por ejemplo, ese 04, el 04, pueden ver que un sábado en casi tres años ha salido dos veces en la New York tarde, en la Real dos veces, en la Gana Más una sola vez, en la Loteca seis veces no ha salido un sábado en casi tres años, el 04 en la New York noche, en la Quiñalapalé cinco veces y en la Nacional seis veces. Eso es un ejemplo de cómo ustedes pueden ver y analizar este cuadro de los números, de cómo han salido los números por lotería un sábado. Bien, entonces aquí tenemos del 1 al 7, vamos a ir bajando por pantalla para que usted ponga en pausa el video cuando en los números que usted entienda que le interesan, así que ya ustedes saben. Bien, bajamos por pantalla, vamos a hacerlo ahora mismo, vamos a ir bajando por pantalla y daremos una pausa para que usted tenga tiempo de pausar, valga la redundancia, el video en los números que a usted más le interesan. Bajamos. Recuerden que están en secuencia los números, así que... Ya ustedes saben, ahí están por ejemplo del 50 al 56. Del 57 al 63, miren aquí las loterías, y aquí las veces que han salido por lotería. Del 64 al 70. Del 71 al 77. 7884. 8591. 92, 98. Y del 99 al 100. Bien, aquí pueden ver esto que ustedes ven aquí en cero, ese cero, y estos números es sumando, por ejemplo, aquí le indica que en la New York tarde hay todavía 24 números que no han salido un sábado. 24 números, ¿eh? Y 24 han salido una sola vez un sábado. Entonces, ya pueden ver, por ejemplo, que la lotería que menos números tiene, que no ha salido un sábado, es la loteca, con 12 números, lo pueden ver ahí. Aquí, seguiéndole, seguiéndole la nacional con 19 números. Miren, miren lo de la New York noche. 28 números no salen todavía un sábado en casi tres años en la New York noche. Entonces, mi gente, vamos a ver ahora los números, los números que más han salido. Vamos a verlo aquí rápidamente. Los que más han salido un sábado, sumando ya todas las loterías. Miren, hay uno que ha salido 22 veces, o varios, 20 veces, 18 veces. Vamos a ver, y 17 veces. Vamos a ver cuáles son esos. Ahí está, miren. El 0,4, ya sumando todas las loterías, ha salido 22 veces. El 14, 20 veces. El 78 y el 79, 18 veces cada uno. Y el 71, ha salido ya 17 veces, sumando todas las loterías. Esos son los que más han salido un sábado. Y vamos a ver ahora, vamos a ver ahora cuáles son los números que por lotería han salido menos. Miren, el 61, señores, esto es increíble, miren. El 61, un sábado, solamente ha salido una sola vez. O mejor dicho, ha salido solamente en una lotería un sábado. El 61, lo pueden ver ahí. Solamente ha salido un sábado en la gana más. En casi tres años. Solamente ha salido una sola vez el 61, un sábado. O sea, estamos diciendo que, que vamos a sumar esto para que ustedes sepan qué tan fuerte es esto. Miren, si sumamos esto, aquí tenemos 1055 salidas entre todos los números. Entre todos los números. Y el 61, solamente ha salido una sola vez un sábado. El 61. Y uno, ojo, con esto, yo hoy voy a tirarle, o sea, 10 pesos al 61. Usted juega lo que usted pueda jugar y si puede jugar. Yo le voy a tirar el 10 pesos al 61 o 25 pesos el día de hoy al 61 en todas las loterías. Miren, vamos a ver también los que tienen, lo que solamente han salido tres veces y no han salido cuatro veces. O sea, le explico, vamos a ver lo que. Miren, ahí están los números. Que por lo menos no han salido cuatro veces en las loterías. Miren, por ejemplo, el 21. No ha salido ni en la New York tarde, ni en la Gana Más, ni en la New York noche, ni en la Pared. O sea, de las siete loterías no ha salido en cuatro. Eso es, para todos estos números que pueden ver aquí, no han salido en cuatro de las siete loterías. 21, 27, 37 y el 92 no han salido en cuatro de las siete loterías. Miren, por ejemplo, estos números en la New York tarde no han salido y tampoco en la New York noche. O sea, en ninguna de las Nueva York estos números han salido un sábado. Lo pueden ver aquí. Lo pueden ver ahí. Mi gente, lo dejamos hasta ahí. Recuerden compartir el video, denle like al video, mi gente. Si realmente les gusta el canal, si les gustan estas estadísticas, regálenos un like en este preciso momento. Y recuerden sus repetidos comentarios, que son de mucho interés. ¿Qué le parecen estas estadísticas de todos los números por lotería un día específico de la semana? ¿Qué le parece? Cuéntenos. Cuéntenos qué le parecen estas estadísticas y si están dispuestos a compartirla por sus redes sociales, especialmente en los grupos de WhatsApp. Bendiciones. Mucha suerte. Sequence. ¿Qué le parecen estas estadísticas? Gracias.